En marzo de 2020, el mundo parecía detenerse. La llegada de la crisis sanitaria detuvo muchos renglones productivos del país, entre ellos la industria audiovisual. Pero en medio de los problemas nacen las grandes ideas. La Asociación Colombiana de Actores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Canal 13, desarrollaron un proyecto que invitó a todos los que hacen parte de la cadena de producción del gremio audiovisual y nació Grandes Historias con Pequeñas Cámaras. Y estoy muy feliz de poderles decir que este año vamos por más. Abrimos la convocatoria para que nuevas 300 historias producidas por personas naturales, desde cualquier dispositivo, como celulares, puedan ser financiadas en este 2021. Este año contamos con tres modalidades. Ustedes pueden escoger cualquiera. Unitario, un corto máximo de seis minutos. Series de dos capítulos, cada capítulo de seis minutos máximo. O series de tres capítulos, cada capítulo de seis minutos máximo. Este programa se suma al fortalecimiento del sector audiovisual para que 300 historias más puedan ser producidas con una inversión de 3.600 millones de pesos en este 2021. Y ahí estaban, comiendo pasto lo más de tranquilas. ¿En serio lo lograste? Este tipo de convocatoria sirve para contar historias, pero también sirve para mantener activa la industria audiovisual en Colombia. El dinero que había para producir ya no queda en manos de una sola gran empresa que hace un producto con pocas personas, sino de 300 proyectos más pequeños e independientes que Alginalucacen es generar trabajo a un montón de gente. La vida es muy rara. Estoy muy orgullosa de nuestra industria audiovisual y de los grandes esfuerzos que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional para que este sector siga tocando los corazones de las familias colombianas a través de contenidos innovadores, educativos y entretenidos. Bienvenido. Motas El Salvador.